Partidos de Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia, vos de hecho también hablabas en conferencia de prensa y mencionabas muchas veces criticado el futbolista. ¿Qué es lo que le da Richard a tu equipo? Y de hecho no solamente contigo juega, sino con todos los otros técnicos que también pasaron por el decano. A ver, yo creo que muy pocos jugadores han jugado 300 partidos en un mismo club, con 7 títulos si no me equivoco. Y más en estos últimos 10 años, cuando los jugadores están 6 o un año máximo en un equipo y empiezan a rotar por muchos lados más. Creo que es un gran referente para el equipo, siempre con ganas de aportar desde el lado donde estés, si tiene que estar en el banco, si tiene que esperar, si tiene que jugar. Como a todos jugadores, a veces nos salen las cosas bien y a veces nos salen mal. Pero creo que llegar a esa cantidad de títulos y de partidos jugados creo que es mucho más mérito de él en lo personal, de tener esas constancias de jugar en un equipo tan grande y tan exigente, que el de la crítica en sí. No? No. No?